Yo tu carnal y tu mi, cuando yo bajo, siempre me pide, yo nunca paro, y a ella le guste, la tengo loca con el, se la se toca cuando, mirándola y en la voz. Yo tu carnal y tu mi, cuando yo bajo, siempre me pide, yo nunca paro, y a ella le guste, la tengo loca con el, se la se toca cuando, mirándola y en la voz.